A las 6 de la mañana un fuerte estruendo alertó a los comerciantes de San Victorino en el centro de Bogotá. Una persona lanzó un objeto explosivo de menor grado. El hecho ocurrió en este local de mercancía china ubicado en la calle 11 con carrera 12. Si le pedimos a la policía o las personas que están pendientes de acá del sector que presten un poquito más de atención y de cuidado a los establecimientos chinos. Por fortuna la explosión no dejó personas heridas pero sí preocupación entre los comerciantes chinos. En toda la puerta entonces hay que tener mucho cuidado porque se puede presentar también que tal que en zonas de en horas de trabajo. La policía no se pronunció ante este hecho y aseguró que el caso es materia de investigación.